Hoy, dos mil años después, nosotros somos alertados sobre el peligro de construir la vida sobre apariencias. En primer lugar, ciertamente Jesús reconoce la autoridad de los escribas, de los maestros, de la ley, de los fariseos, pero pide claramente a sus discípulos, no imiten la conducta de los fariseos, porque dicen una cosa y hacen otra, lucen vestidos lujosos, buscan los primeros lugares en las sinagogas, que son los sitios religiosos, o en los banquetes, que son sitios públicos, exigen a los suyos ser llamados por su título de maestros. Es esta una tentación universal, todos tenemos el peligro, la tentación de vivir de apariencias, y de exigir reconocimientos de los demás. Pero hay una segunda tentación, que tenemos todos también, construir la vida sobre mentiras. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy aparentan una condición económica incapaz de ser sostenida? ¿Hablan de relaciones políticas y sociales que no tienen? ¿Hablan de los estudios y viajes al exterior que nunca han realizado? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy hablan de éxito profesional que realmente no lo tienen? ¿Por qué construimos la vida sobre mentiras? Ejemplos actuales de esta afirmación es cuando el colegio, la universidad, el club social, son imposibles de pagar. Pero de cara a la familia y a los amigos, sostenemos esta vida irreal, muchas veces ahogados por las deudas, porque pensamos que valemos por el lugar donde habitamos, el colegio de prestigio donde estudian los hijos. Un tercer ejemplo de este proyecto de vida irreal, es cuando nos endeudamos comprando inmuebles o vehículos, que no somos capaces de pagar, con la intención de ostentar frente a los demás y sostener una imagen de una vida completamente irreal, haciéndonos esclavos de las apariencias humanas, como lo hacían los fariseos y escribas en tiempos de Jesús. Solo somos verdaderamente grandes, solo se es verdaderamente importante ante Dios y de paso ante los hombres, cuando nuestra vida es un testimonio de entrega servicial hacia los demás. Papá, responsable de una empresa, profesor, sacerdote, obispo, servidor público, alcalde, gobernadora, si realmente nuestra vida es un servicio, a los demás un servicio desinteresado, estamos cumpliendo nuestra misión y no estamos cayendo como aquellos fariseos y escribas que se sientan en la cátedra y que dicen una cosa y hacen otra. También en el campo religioso podemos ser así, aparentar una espiritualidad profunda, porque venimos a misa, porque nos arrodillamos, porque rezamos el rosario, porque hacemos novenas, porque nos colocamos también distintivos y no solamente los adoradores, también otros. Pensemos si no solamente estamos viviendo de apariencias, porque decimos una cosa y hacemos otra. En primer lugar, Jesús nos enseñó que el hombre solo es importante por el servicio. Jesús afirma, el mayor entre ustedes sea su servidor. La segunda puerta de salida a las falsas apariencias consiste en reconocer que la mayor sabiduría de la vida es la humildad. En efecto, Jesús señalará, quien se ensalza en la vida será humillado por la misma vida, pero por el contrario, quien se humilla será ensalzado. El paso del tiempo nos hace madurar y nos lleva a reconocer que no valemos por los reconocimientos humanos, sino por ser reconocidos ante Dios. La verdad es que la vida trae humillaciones, la vejez, la enfermedad, la soledad, el fracaso. ¿Por qué entonces tanta vanidad, tanto orgullo y soberbia en nosotros? Aprendamos humildad y seremos más libres y más serenos para vivir.